¿Cómo fue el remate el día de hoy? Te cuento un gran remate hoy, muy buen conjunto de novillitos y vaquillones cerrados hoy en las instalaciones. Hoy tuvimos un precio máximo de 34.20 para un lote de novillitos muy bueno, novillitos de 320 kilos. El resto de las categorías, similar a la semana pasada, novillitos de 350 a 400, anduvo entre los 30 a 33 pesos el máximo. La vaquillona entre los 30 y 32, 32.20. Y algún lote de vaca que tuvimos hoy, entre los 20 pesos el mejor lotecito, a 18 pesos un lote más de calidad inferior. Y con el ternero, vendimos un lotecito de ternero muy bueno, hasta 41 pesos. Dos lotes fueron. Y después general entre los 30 y 37 pesos. ¿Está dentro de lo que se esperaba? Te diré que un poquito mejor de lo que se esperaba. Venimos vendiendo Invernado un poquito más barata. Hoy aparecieron dos o tres clientes. Entonces se vendió, te diré, entre un peso y dos pesos. Mejor que la semana pasada. ¿Para el lunes que viene? Próximo lunes, gran remate de Jesús María. Tenemos una sola consignación de 300 vacas para la semana que viene. Así que bueno, de allá los esperamos a todos para la semana que viene. Gracias. Hasta luego.